¿Qué teniste es esto? No, esta es una propaganda. Yo tengo aquí la estrategia Nacional de Energía que presentó Peña Nieto y en cada página citan a Lázaro Cárdenas. De modo que llega uno a la página 15 y hay 16 citas de Lázaro Cárdenas. ¿Por qué no citan lo que dijo Lázaro Cárdenas cuando mencionó que asociarse con compañías extranjeras era un acto de traición? No usó precisamente esas palabras, pero no se respeta el espíritu sobre todo de lo que nos heredamos de Lázaro Cárdenas. En la Constitución de 1917 se realizó un cambio fundamental que es el dominio directo de la nación, la propiedad originaria de la nación y la explotación exclusiva por parte del Estado. Esto es lo que se está cancelando con esta propuesta. Es una reforma, ya no digamos contra lo que fue la expropiación petrolera, es una reforma contra la Constitución de 1917. Cárdenas, por el contrario de lo que se quiere pretender presentar, lo que hizo fue profundizar ese dominio directo, recuperar ese dominio que, posterior a la vigencia de la Constitución, aún prevalecían el estatus de las inversiones extranjeras que habían sido instaladas bajo el periodo de Porfirio Díaz, en el cual justamente se establecía un régimen de concesiones y de propiedad del subsuelo, según el modelo estadounidense. De manera que lo que hace Cárdenas es justamente recuperar el mandato originario de la Constitución del 17 y en lo que él plantea, justamente en un momento en el que se está con un boicot, como lo mencionaba el ingeniero Garay Cochea, un boicot directo de las empresas expropiadas. Y recordemos, año 39, invasión de Hitler a Polonia, inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y lo único que propone Cárdenas es que individuos de nacionalidad mexicana y nunca sociedades por acciones, en el artículo 9 de la ley que ellos aluden como argumento para pretender justificar la intervención de inversionistas extranjeros, pues justamente eso está sin ningún fundamento en la propia reforma, la propia ley reglamentaria del 27 publicada en el 40. De manera que es una manipulación y es verdaderamente grotesco pretender que el general Azora Cárdenas tenía como paradigma a la inversión privada y extranjera para la explotación de los recursos naturales. Ese es un insulto a la inteligencia y a la memoria de los mexicanos. Después de la pausa, doctor Ingeniero, regresamos.